En esta oportunidad vamos a escuchar al secretario de Juventudes del MAS y PSPUEA, quien ha denunciado que el gobierno busca puede intervenir los puntos de bloqueos. Han dejado claro, si el gobierno no soluciona la crisis económica, el gobierno solo tiene dos caminos, a que convoque a nuevas elecciones o que se vaya del gobierno. Hoy también ha dejado claro, ha dejado claro que el gobierno no ha podido dar solución durante todos estos tiempos. Hoy el bloqueo está firme desde Perque para Otania. También vamos a escuchar al representante de la Federación Departamental de Cochabamba, donde mencionó a todos estos bloqueos es en defensa de todos los bolivianos. Pero, ha dicho claramente, ha dicho claramente, pues el día de hoy está pidiendo que el gobierno dé un paso al costado ante la necesidad del pueblo boliviano. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. ¡Aplausos! Bien, muchas gracias. Primero que nada, un saludo revolucionario, compañeras, compañeros, Pirque para Otani, una lucha inclaudicable, compañeros, con Gainadía, Nogay, Gucachera y Gepisarapi, con Ambisitaris Sánchez, Pirque para Otani, pero también, compañeros, la policía en este momento, cristalmente, está enviando a desbloquear a nuestros compañeros de Pizana, a intentar nuevamente a los compañeros. Y desde aquí, denunciamos a los medios, a nuestra militancia y a las solvenciones que todavía no se han sumado, que este gobierno, hermanas, hermanos, está decidido nuevamente, como en el 2019, que es un gobierno, hermanos, hermanos. Esta lucha, hermanas, hermanos, es en defensa de nuestra economía, en defensa de la soberanía alimentaria. La habilidad, compañeras, compañeros, y cese la persecución política a nuestra dirigencia nacional y, por supuesto, compañeros, el respeto absoluto al Congreso de la OCAEñe. Por eso, hermanas, hermanos, hay que decirle a este gobierno traidor, si este gobierno no soluciona el problema de la escasez de los alimentos, el problema del 10 en la gasolina, y no nos hace respetar a las federaciones que ha tomado. Con la policía, compañeros, hay que decirle, el pueblo organizado tiene dos caminos, compañeros. A las malas, convoque a las elecciones a adelantar a Rusia de Catacola. A las malas, va a irse con el pueblo organizado con una convulsión social, compañeros. No hay más, hermanos. Es por eso, compañeros. Decimos bien claro, al gobierno tirano traidor, nuevamente, así como en la historia, como han sacrificado a Salatavirca, a Tupacatare, nuevamente el gobierno intenta llevar un movimiento indígena originario a la cabeza de nuestro gobierno Evo Morales Aima, compañeros. Y eso, compañeros, ¿vamos a permitir? ¡No! ¿No escuchan, hermanos? ¡No! Es por eso, compañeros, a los sectores sociales que todavía no se han sumado y están en reuniones ampliadas, convocamos e invocamos a esta lucha a defendernos y a hacer respetar al movimiento indígena originario campesino, hermanos. No queda más. Este gobierno con un diálogo no nos va a solucionar nada, hermanos. Ya ha arrastrado una crisis económica al país que el gobierno no puede dar soluciones. Y por tanto, hermanos, el gobierno debe dar un paso al costado, si quieres realmente a su pueblo. Si quieres a su pueblo, aquí hay un pueblo movilizado. Es decir, al que a todo juega como los grandes neoliberales van a escapar, mis hermanos y hermanos. Desde acá a nivel nacional, mucha fuerza, mucha lealtad a persistir y a desistir a nuestra diligencia, a nuestras bases, compañeros, compañeros. Que viva el bloqueo indefinido a nivel nacional. Que viva nuestro instrumento político. Que viva Pinto para Pali. Que viva. Muchas gracias. A continuación, compañeras y compañeros, vamos a tener las palabras del Ejecutivo Departamental de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, nuestro compañero Ricardo Carroso. Vamos a recibir con ese fuerte aplauso. ¡A ver, hermanos, Imaidaya Callanche! Muy bien, hermanos de Cochabamba. Un gran saludo a nuestros hermanos nacionales, hermano Humberto. También saludar a nuestros hermanos ejecutivos, los cinco ejecutivos de las diferentes provincias. También saludar a nuestros hermanos del trópico de Cochabamba. También es nuestros hermanos de las diferentes provincias de Cochabamba. Igualmente, saludar a nuestros hermanos mineros que son revolucionarios. Hermanos y hermanas, en nombre de la Federación Departamental de Cochabamba, ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! A ver, hermanos, nuevamente nos encontramos concentrados en este parután y pirte. Nuevamente, hermanos, defender a nuestra patria por este gobierno. Hermanos y hermanas, hemos marchado siete días. A este gobierno hemos hecho asustar, incluso, hermanos, en el Palacio Socialista de Cochabamba. Por ese sentido, hermanos, ahora nos quiere provocar con el ejército, con la policía. No tenemos miedo. También somos ex soldados, compañeros, para defender a nuestra patria. Jamás podemos asustirarnos a estos cobardes ministros. Incluso, hermanos, me amenazaron para hacer desbloquear a este bloqueo de caminos. Pero, hermanos, nos da más fuerza. Y además, compañeros, hoy día también se ha sumado como provincia de Tapacarín. Un aplauso, compañeros, para provincia de Tapacarín. Seguramente, compañeros, el ejecutivo de Tapacarín está prevandalizado, gracias a nuestra hermana ejecutiva de las Batolinas. Una compañera valiente. Compañeros, así vamos a trabajar y así vamos a defender a nuestro pueblo. El que no quiere defender a su pueblo es un cobarde, compañero, se presta por la plata o por cargo. No, jamás nos vamos a prestar como a esos dirigentes traidores. Por eso, compañeros, hermanos, ya nos conocemos. Hemos luchado también 16 días. Por motivo de carnavales hemos desabandonado. Este cobard de gobierno ese día ya se ve a ir, compañeros. Ahora, hermanos, nos toca. Hasta los últimos, compañeros, hasta que se vaya este gobierno, vamos a permanecer en este punto de bloqueo, hermanos, hermanas. Ya no vamos a decir que nos llame a diálogo, cualquiera cosa. No vamos a permitir, hermanos, más bien, compañeros, tenemos que masificarnos más hasta sacar a este gobierno a nivel nacional y tenemos que dar alineamiento a los nueve departamentos, hermanos, que asumen a esta lucha por beneficio de nuestra gente humilde, por beneficio de nuestros hermanos que tienen necesidad día por día. Por eso, en sentido, hermanos, no estamos defendiendo a una persona. Estamos defendiendo a nuestra patria, a nuestro patrimonio cultural, a ese sacrificio de nuestros tatarabuelos, hermanos. Yo me acuerdo, hermanos, en este puente, cuando yo era soldado con mis 16 años, mi padre bloqueando, Dios desbloqueando. Desde esa vez, hermanos, yo pensaba ser dirigente para luchar con estes 20 patrias, con estes traidores. Por eso, en sentido, hermanos, tengo muchos recuerdos, desde mi juventud, que haya aprendido, hermanos, la defensa democrática y cultural de nuestra patria, hermanos, hermanos. Con esas pequeñas palabras, hermanos, muchas gracias, mucha suerte. ¡Que viva el bloqueo nacional! ¡Que viva! ¡Que viva Coyabamba! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva!